El peso mexicano cerró la jornada a la alza, esto por el debilitamiento que sufrió el dólar previo a las elecciones de midterm, mitad de periodo, que se llevan a cabo hoy en Estados Unidos. Estos comisos se realizan cada cuatro años para renovar a toda la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado, y a varios gobernadores. Banco Abbas expuso en un reporte que durante la jornada cambiaria se especuló que el Partido Demócrata podría ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Republicano podría obtener mayoría en el Senado, acontecimiento que restaría poder a los republicanos, y a la administración del actual presidente de EU, Donald Trump. La institución indicó que, con este resultado, se conservaría la posibilidad de una aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, sin grandes contratiempos, lo cual sería favorable para México. Según Banco Base, durante la jornada se especuló que en EU, el Partido Demócrata podría ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, y el Republicano podría obtener mayoría en el Senado de acuerdo. Con el Banxico, el dólar interbancario se vendió en 19.94 pesos, lo que significó una alza de 0.71% para la moneda mexicana en comparación con el cierre del jueves pasado. Mientras tanto, en sucursales de la Ciudad de México como Banorte y Citibán Amex, el billete verde se vendió en 20.25 y en Banregio en 20.40. DMV, en terreno positivo la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, también finalizó el primer lunes de noviembre en terreno positivo. El Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, reportó una ganancia de 3.02%. Electra, Genoma Lab, Gentera y Coca-Cola FEMSA fueron las emisoras con más ganancias. Gracias.